Hola, bienvenidos a Rando Topi, bienvenidos al podcast de Hablando de MMO RPGs, bienvenidos a la charla, bienvenidos al debate, bienvenidos a los temitas relacionados con los MMOs que nos llevan a hablar, a llevarnos por las ramas, siempre. Siempre, 20 minutos de auténticas ramas, de salto a salto. Hoy vamos a hablar del miedo a los MMO RPGs. Vamos a explicar, antes de nada, a qué nos referimos con el miedo a los MMO RPGs para que se entienda y ya podéis entrar en el debate con nosotros. Cuando hablamos de miedo, nos referimos a miedo a entrar a los MMOs, a miedo a adentrarnos y al compromiso que exige entrar a un MMO. Muchas veces hemos hablado de que a veces no disponemos de tiempo para jugar o porque nuestras rutinas cambian, porque somos padres, porque cambian horarios de trabajo, porque los horarios de la gente con la que jugábamos cambia y no podemos coincidir. Hay muchos motivos por los cuales abordar una MMO a veces es complicado. Pero más allá de esto, que siempre podemos decir, al final tú encuentras un hueco y juegas y tal. Muchas veces hay gente, y eso lo hablábamos el otro día en uno de los directos, que hay gente que decía, hostia, me molaría un montón jugar este juego, pero es que no sé si estoy dispuesto a sacrificar tantas horas de mi tiempo de ocio en un solo videojuego. A eso nos referimos cuando hablamos de compromiso a la hora de jugar un MMO. Un MMO no es un juego más, como podría ser un juego de plataformas, un shooter, una aventura gráfica o cualquier otro género que se os ocurra, que tú en un momento determinado puedes parar, puedes continuarlo. Nunca va a ser realmente un lastre muy grande volver a un juego, salvo que sea un juego de 200 horas, lleves 120 e igual te pierdes un poco, pero bueno, que ni tan mal, ¿sabes? Y que aún así también pasa de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí, a veces pasa. Cualquier juego... Sí, cualquier juego que tenga un componente rollo RPGero, RPGil... Sí, ya no te acuerdas cómo eran las pociones o cómo eran estos combos... Efectivamente. Pero incluso juegos... O que no te acuerdas dónde estabas en ese momento. Y depende de cómo esté diseñado, eso es un problema. Depende de si te orientan o no al volver, ¿no? O sea, quiero decir, que eso pasa también incluso en esos juegos, pero que en menor medida. No sé si es miedo, es respeto, pero en el caso de los MMOs ya es directamente el inicio. Sí, el embarcarte. Claro, claro. En un... Yo qué sé. A mí recientemente me pasa. Tengo el God of War de Play a mitad. Y lo que pasa es que lo jugué hace tiempo y paré y digo... Ahora volver... Volver a empezar a meterme en todo ese mundillo me da pereza incluso. Pero no me pasa al inicio. Para arrancar al God of War, pues sí sé que va a ser darle a un solo botón y para adelante las cuatro primeras horas. En un MMO, no. En un MMO, en el ejemplo que ponía del God of War, sabes que tiene una duración de 15 horas, 20 horas, 10. Ya está. Que no dependes de nadie y nadie depende de ti. Que eso también se da. Porque una cosa que también se da mucho es el tema de entrar a jugar con gente y que tú, por lo que sea, tienes que parar y sabes que cuando tú vuelves, esa gente está en nivel máximo y tú estás en nivel 30, ¿sabes? Y ya es ese escalón que o tienes mucha voluntad y realmente, oye, pues tú estás muy comprometido, que es lo que decíamos, ¿no? Si estás muy comprometido, no ves ningún problema, pase lo que pase, pero si no existe ese compromiso, vas a dejar el juego. Sí, sí. Tú vas a seguir, ¿no? Tus amigos en Moria y tú en las praderas del inicio. En la comarca. Estás en la comarca aún. Sí, pero eso pasa. Este sentimiento de miedo a la hora de embarcarte en un MMO, que no sucede tanto cuando reenganchas. Que también hay que decirlo. Es mucho más fácil cuando sale una expansión, ¿vale? Decir, pa, entro. ¿Sabes? Da menos miedo, da menos miedo que empezar de cero, pero sigue dando pavor. ¿Vale? Sigue dando pavor. ¿Por qué? Porque al final... Como te saltes una expansión, da el mismo miedo-pavor. Es que esto salió hablando de... Esto salió hablando el otro día del Teso. Claro, el Teso, al tener una progresión horizontal, ¿vale? Al tú avanzar siempre desde el punto que quieras, eso no sucede. ¿Por qué? Porque he jugado... Jugué el juego base, ¿puedo jugar a Greymoor? Sí, sí. Empiezas el juego, te teleportas y estás en Greymoor. Y da igual, quiere decir, da igual tu level. Siempre que seas más de level 10, da igual tu level. Eso sí que facilita un poco la reentrada. Sí, es cierto que si tú estás jugando al final, te pasaste la real reward y entras ahora en Shadowbringer... Suerte. Pero es que hay mucha gente que directamente se crea un personaje nuevo desde cero. Sí, porque ya se ha olvidado de todo. Porque dice, ¿cómo iban las skills? 17 skills en pantalla, ¿cómo iba esto? Me creo un... Y luego el diseño de Final Fantasy XIV, por ejemplo, se las trae porque... Sí, sí, sí. Dices, ah, bueno, yo era nivel 60, voy a empezar... Lo dejé hace dos años, ¿no? Voy a comprarme esto, me voy a hacer un... Tienes la torre de la muerte, tienes la torre de la muerte para matar a la persona de nuevo. Pero voy a crearme un... un samurai. Voy a coger la clase samurai, así empiezo algo desde cero. Empiezas desde nivel 50, con 16 skills. ¿Qué me estás contando? Claro, pero es un sentimiento muy... Este sentimiento que hablábamos de compromiso y que la gente dice... A veces me pregunta, dice, hostia, Drake, ¿me meto en el juego o no? ¿Tú qué crees? Digo, tienes que estar muy seguro, porque ya también incluye... Muchas veces incluyen cuotas. ¿Vale? Y ya estás pagando por jugar y te pique más o te pique menos el dinero, te lo estás gastando. Sí, sí. ¿Vale? Y dirás, hombre, pero hay juegos que no tienen cuotas. Bueno, si es free to play, pues el pavor es menor. Pero si es un juego free to play con un premium y realmente te gusta, posiblemente acabas pagando un premium y acabas dejándote dinero. Con lo cual, genera un... Pero es distinto. Sí, pero genera una sensación de decir, me voy a implicar en este juego, ¿no? Es como implicarte en un negocio o implicarte en algo. Y te voy a implicar en este juego apostando al menos a jugar un mes. Si no estás dispuesto a apostar a jugar... O sea, si no estás dispuesto a jugar un mes, directamente es un juego que... ¿Para qué, no? O sea, si es un free to play, pues tú puedes probar unas horas y te olvidas y ya está. Pero si es un juego que tú dices, este juego me gusta. Porque entiendo que estamos hablando de no probar juegos. Que probar, pues poder probar todo el mundo y jugar una hora y borrarlo y se acabó. Estamos hablando de introducirlo dentro del juego durante mucho tiempo. Sí. ¿Vale? Por eso, hay los modelos free to play o buy to play, ¿no? El hecho de no tener la necesidad obligatoria de tener una cuota. Aunque tú, por ejemplo, para Final o el WoW puedes cancelar esa cuota y el mes que vuelvas a jugar, pues sin más le das y la reactivas y vuelves a entrar. El hecho de tener esa capacidad de parar la cuota pero seguir pudiendo acceder al juego es como que te otorga otro estado, ¿no? Otra tranquilidad dentro del juego. Sí, pero es un sentimiento distinto. Es como que la obligación esta de siempre, has sentido el jugador que paga una cuota, de que si no está entrando al juego está perdiendo dinero o no está haciendo lo que tiene que hacer porque si pagas una cuota es para jugarlo. Y si te pones incluso a jugar a otro juego, dices, deberías estar jugando al juego que pago la cuota. Es absurdo, ¿eh? Es absurdo. Si pagas Netflix cuando vas al cine deberías estar pensando, tenías que estar viendo una película en Netflix. Es una cosa que está en nuestra cabeza. Pero, o sea, respondiendo a la mayoría de gente que me pregunta esto del miedo a jugar, de si entrar en los juegos, hay que tomárselo de una manera mucho más relajada. Nos tenemos que relajar un poco en general y con los M.O.s también. No tienes por qué jugar todos los días. No tienes por qué jugar mil horas, ¿vale? Otra cosa es que tú te metas con un grupo de amigos y quieres estar al nivel de los amigos y los amigos tengan mucho más tiempo que tú, ¿vale? Entonces ya estás jodido y yo te recomiendo que no lo hagas porque vas a pasarlo mal. Te vas a agobiar, vas a ir por detrás, vas a estar pensando… Es que no vale la pena. Para eso no lo hagas. New World. Me va a pasar el New World. Pero lo tendremos pegando martillazos a una pared y levantando un muro o lo que sea. Tenemos a Iga allí y al otro barriendo, ¿sabes? O sea, quiere decir, que tendremos a gente allí cuidando el cerco y los demás nos iremos de aventura, ¿vale? Y tenemos… ¡Geek, traigo la cena! Será algo así. ¿Vale? Pero, claro, yo lo que os pediría es que si a un juego os gusta de verdad pongáis a jugar… A ver, tenéis que seguir honestos con vosotros. Lo que no tiene es que doler jugarlo. Es decir, ni a nivel monetario ni de tiempo. ¿Vale? Si os lo podéis permitir, un juego vale 30 euros, ¿vale? Y no tiene cuotas. O aunque las tenga. 30 euros y vale 10 de cuota, ¿vale? Si tú lo puedes asumir y no te va a doler, adelante. Júgalo. Pero no lo juegues obligado. Júgalo cuando tengas un rato y te apetezca. Dedícale una horita al día. O un día dedícale tres y dos días ninguna. Es decir, sé flexible con tu… O sea, no te obsesiones a jugar. O sea, es un juego más. Ese miedo irracional a adentrarse en un MO porque requiere un compromiso, porque requiere… Es una cosa que nos hemos autoconvencido porque como es un… Se creó como un mundo alternativo en el que nosotros hacernos un alter y vivir aventuras, ¿vale? Se nos ha vendido de que tenemos que pasar mucho tiempo allí para que nuestro personaje tenga sentido, ¿no? O nuestra experiencia tenga sentido en ese mundo. Pero hoy en día no hay ninguna diferencia entre jugar un Assassin's Creed a nivel de introducirnos a una historia, un The Witcher, un Grand Theft Auto o un MO. Es decir, me refiero a la hora de implicarte en juegos que van a durar muchísimas horas. Un Assassin's Creed de los nuevos son 100 horas, 150 horas, incluso hay gente que está hasta 200 horas. Sí. Hay MMOs en los… Cualquier RPG. Claro, son muchas horas de juego y requieren mucha implicación también. Si no nos duele meternos en un Divinity y pasarnos 100 horas jugando, que no nos duele jugar 100 horas a un MMO. Sí, Cyberpunk 2077. Bukat 1 que cuadre. ¿Cuántas horas va a ser? Pues bueno, esa cantidad de horas llevadas a un MMO da de sobra para muchísimas cosas. Pero bueno, es verdad que ese punto de entrar y quedarte atrás es jodido. O sea, yo pienso en mi experiencia personal, donde ya hace tiempo lo proyectaba y lo sigo proyectando a día de hoy. De cuando se lance New World, ¿cómo lo voy a hacer? Y ya más que miedo pasamos a algo más cercano a la ansiedad, que es… El querer jugarlo y darte la sensación de que no vas a poder jugarlo. Es como, hostias, me lo monto para no perder el ritmo que vais a llevar vosotros, que voy a ser incapaz. Hay que asumir. Una cosa que debe hacer cada uno es asumir sus limitaciones, ¿vale? Sea por manos o por tiempos, quiero decir. Y ya te desayas con las dos cosas, pues nada, es lo que hay. No pasa nada, porque Geek va a ser un puto mimado y el baúl de Geek siempre estará con las mierdas. Para que Geek se entre y Geek esté equipadito. Porque es así, porque esto va a ir así, ya lo sabéis. Nosotros haremos lo que podamos y Geek jugará, sustituiremos las noches de Liga de Leyendas por las noches de New World. Para que Geek pueda aprovechar ese tiempo de directos en jugarlo y después él tendrá algún ratito por las noches, jugar a media horita, jugar a la horita. Pero eso es, que habrá que aprovechar tiempos que antes igual se dedicaban a otros menesteres y temporalmente habrá que tirar por ahí. Porque es la única manera que veo de poder conseguir los dos objetivos, ¿no? Es jugar a New World y estar cercano al nivel que va a tener la gente que tenga más tiempo de libre que yo para poder jugar. Pero eso genera estar muy cercano a la ansiedad. Sí, no, no. Es ansiedad. Es ansiedad. Y genera estrés y te puede llevar a otros problemas. Y ojo, espera, espera, termino con esto. El de la cafeína. Y si no puedes, no pasa nada. Es un juego. Es una experiencia. Pues coges otra. Quiero decir, ¿qué onda que no hay? Si por lo que sea no llego, que puede pasar también, a poder jugar al New World y me quedo muy atrás y no... Y tengo dos opciones. Jugar a mi ritmo, que es una opción, ¿vale? O pasar a otra cosa. Pues pasar a otra cosa. Si tampoco es el drama de los dramas, tendréis a Drake en los directos y punto. Tenemos que ver cómo va a funcionar la parte de los grupos en New World. Claro, claro. Habrá que ver cómo hay... Pero más allá de New World y más allá de hablar de un juego en concreto, que evidentemente es el más cercano que nos hace preguntarnos estas cosas, es lo que dice Geek. Al final, lo que tenéis que ser es honestos con vosotros y no... Pero no meteros en jardines. O sea, si vosotros estáis jugando en un grupo de personas, ya sean amigos o conocidos o del clan de lo que sea, y esa gente os deja atrás y se os deja de lado porque no tienes tiempo para jugar, igual no estás en el lugar adecuado. ¿Vale? Para jugar al menos a ese juego. ¿Vale? Hay infinitas personas... Infinitas no, pero hay muchísimas personas, ¿vale? Jugando a MMOs que lo juegan al ritmo de... Hay gente que solo juega los fines de semana. Hay gente que solo juega un ratito por la noche. O sea, toda la gente, la mayoría de la gente trabaja y tiene horarios estrictos. No sois los únicos. No os preocupéis. Si vuestra idea es ser los top del server, allá vosotros con vuestra ansiedad. ¿Vale? Si vuestra idea es disfrutar de un videojuego, es disfrutar de un MMO, tranquilamente. Entrad, haced, disfrutad, aprended y ya está, sin problemas. Que no os dé miedo. Si os gusta un MMO, entrad. Entrad y disfrutadlo a vuestro ritmo, a vuestra manera. Pim, pam, haciendo, preguntando, aprendiendo. Ya habrá un clan amable. Ya habrá un grupo de gente en el que podáis preguntar. Ya habrá... O sea, no os preocupéis. Hay... O sea, hoy es tan fácil ir a directos de streamers que están jugando a ese juego y preguntar cosas que si no es el streamer va a ser el chat que te va a responder. ¿Vale? Hay un montón de guías, vídeos, información. A día de hoy, no hace falta tanto tiempo como antes para investigar las cosas si no tienes. Que sí, que es mucho más bonito aprender las cosas explorando la cita. Pero si no tienes tiempo y no te apetece, pues mira una guía, ve cómo funciona la alquimia y directamente empieza a usarla, por ponerte un ejemplo de una cosa. ¿Vale? No sé, creo que es... Creo que hay que perderle el miedo a los MMOs, quitarle el estatus ese de juego raro, ¿no? De juego extraño y ponerlo con los demás en el mismo saco, porque te debe dar el mismo miedo. Y además, a mí en los directos me pasa lo mismo. ¿Vale? Yo en los directos ya me he dado cuenta estos días, ¿no? Hace poco nos pasamos en directo porque la gente de voto nos pasamos el Final Fantasy 9. Son un chorro de horas. Sí, sí. ¿Vale? Son un chorro de horas. Igual son 40, que no son 100, pero igual son un chorro de horas. ¿Vale? Y estaba la gente votando para jugar a otro juego de otras 80 a 100 horas. Y yo dije, ojo, ¿eh? Yo dije, hostia, voy a jugar un juego corto entre medias, ¿vale? Para, digamos, agilizar, ¿no? Como para cambiar un poco de tiempo. Sí, cambiar un poco el registro también. Exactamente. Para no hipotecar muchas horas de directo y tal. Pues estoy jugando al Teso. Quiero decir... Que no tiene puto sentido porque es que, o sea, pensé, digo, hostia, es que me apetece jugar al Teso. Y la gente dice, pero eso es un chorro de horas. Digo, ya, pero es que me apetece. O sea, yo mismo me tuve que autoconvencer de que más da que juegue un juego de 10 horas o que le meta 10 horas al Teso. Y si después de las 10 horas piden 10 horas más porque me apetece, pues jugamos. Ya está y no pasa nada. Y además hay una cosa muy buena de los AMOs. ¿Vale? Para buscarle un lado bueno de estas cosas. Tú cuando dejas el Final Fantasy con 64 horas, ¿vale? No lo has terminado. Tú cuando dejas el Teso con 64 horas, no lo has terminado. Pero es que lleva 200 tampoco. Así que no pasa nada. No pasa nada. Te vas, lo dejas ahí y cuando quieras vuelves. ¿Sabes? Y no pasa nada. ¿Os recordáis que al principio os decía que la gente en los AMOs no quiere volver porque tiene miedo? ¿Miedo a qué? Pero si, además, en la siguiente expansión, la primera puta espada que tú cojas del suelo va a ser mejor que el endgame de cualquier expansión previa. Que se han pegado mil horas para conseguir esa espada y tú vas a coger una verde y vas a decir ¡boom! en tu cara. O sea, no tengáis miedo de jugar tranquilos. Al final, en cierta manera, ¿no? Como que todo tiene que ver con las expectativas que te pongas y los objetivos que te pongas con el juego. Es decir, si tú quieres ser el primero del servidor... Lo decías tú antes. Quieres ser el top 1 del servidor, organizar el clan que primero mate a Onixia... ¡Go on! ¡Suerte! Y además trabajo en turnos de 12 horas. Pues vale. Pues bueno, el infarto de miocardio estará ahí cerca. Pero quiero decir, porque por algún lado vas a tener que decidir prescindir de algo. Bien sea dormir, bien sea lo que sea. Y nuestro consejo es, o sea, esto lo digo en serio porque parece que parece una chorrada y parece que está de más, pero, o sea, sacrificar horas de sueño. ¿Vale? Y... Alimentación. Bueno, no descansar y no hacer lo que... No descansar, no sustituir comidas normales. Y no digo que te comas una ensalada, no. Comidas normales, que comas normal. Un plato de pasta o lo que sea, lo que te salga de los huevos. Comer normal. Sustituir eso por bebidas... Con mil gramos de cafeína. ¿Vale? Y comida de mierda. Eso está muy bien para una sesión, para tirarte un fin de semana largo, un puente o lo que te dé la gana, o una escapada al BBK este... ¿Cómo se llama esto? Al BBK Live, no. No, el... El Euskal Party. El Euskal Party, pues perfecto. Te vas al Euskal Party y esos tres días, pues estás a tope, guarreas... Perfecto, no pasa nada. Pero sacrificar otras cosas por jugar a un puto videojuego ni por hacer nada. No tiene sentido. Se llega a lo que se llega. Y si no se puede, no se puede. Hay miles de opciones, hay miles de juegos, hay miles de experiencias. No pasa nada. Es un puto videojuego, es una puta película, es un libro, es un... Es un podcast. Sea lo que sea lo que consumáis, consumid al ritmo que podáis y ya está. Y sin problemas. Y sin spoilear, gente. La mala gente, spoilea. No spoileí nunca, no spoileí nunca. Desde que llegas al directo y le dices Oye, ¿ya has matado a tal? ¿Por qué? ¿Ya te ha traicionado tal? ¿Cómo que...? A ver. Y si no, ¿para qué lo dices? Me dan ganas de lanzarte un salmón a la cabeza. ¿Qué pesa lo suyo un salmón? No sé qué es tú que... En fin. Gente, pues eso. Al final, el resumen de todas estas cosas... Geek. El resumen de todas estas charlas sobre temas de convivencia con los MMOs. Porque al final convives con los MMOs un poco. Es que hay que tomárselo con calma. Y desrelajarse. Algo súper, súper... Del siglo XXI. El límite te lo pones tú. ¿Qué lo que? Banearte, banearte. Yo puedo, no puedo banearle. Que no... En el Discord no sé cómo banear. No, el límite no, pero vamos. Yo, para mí, tiene que ver con las expectativas y tus objetivos que te marques. Si tienes tiempo para jugar un videojuego, tienes tiempo para jugar un MMO. Ese es el resumen. Sin más. Pero, 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 es que claro, hay... Bueno, pues... ¡Es que no terminan nunca! No. Bueno, es que no terminan nunca los MMOs. ¡Nunca! Ni el LOL. Ni el LOL tampoco terminan nunca. Ni los fighting games, ni el FIFA. Es que no me da tiempo de jugar a un MMO. Voy a echar un par de partidas al LOL. La de mazmorra que te puedes haber pegado en el tiempo que te has echado dos Loles. ¿Vale? O sea, vamos a ser honestos con nosotros mismos y jugar a lo que nos apetezca. Que también está bien jugar al LOL, ¿eh? Pero ya está. Sin barreras. Correcto. Pues venga, lo vamos a dejar aquí. Sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado la charla y quiero vuestra opinión abajo. A la gente que le dé miedo, el compromiso con los MMOs, a todas las personas que no se atreven y por qué no se atreven, darnos vuestro feedback abajo y comentarnos si os ha pasado alguna vez, si os habéis rayado, si os han dejado atrás, si habéis dejado MMOs por eso, que os gustaban. El típico MMO que te gusta y lo dejé porque mis amigos me dejaron tirado. Eso pasa mucho. Sí, más de lo que debería. Pero sí. Párenos en los comentarios. Nos vemos la semana que viene y todos los días con las noticias de videojuegos, con las noticias de MMOs, con los directos, con las primeras impresiones. Todos los días estamos aquí. Mira lo que no sé. Hasta el siguiente. Adiós. Mira lo que me he comprado. Qué guapo. Tengo que configurarlo, pero va a molar mucho. Adiós.